Bueno, es un signo muy positivo. La aparición de precipitación en todo el territorio de la provincia alienta a pensar que se puede terminar con esta gran sequía que ya tiene dos o tres años, dependiendo de los lugares. Bueno, estas precipitaciones en algunos lugares con mucho milimetraje, como en la zona de Castelli, que parece que superó los 150 milímetros, y en el resto de la provincia valores más chicos, más normales, pero que de vuelta alientan a pensar que las lluvias recuperaron la memoria, que aparecen frecuentemente, ahora está pronosticado para el próximo fin de semana nuevamente lluvia, entonces de a poco, en este mes de noviembre, comienza a normalizarse el rango de precipitación y crea un estado de optimismo hacia adelante, porque especialmente el sector agropecuario venía sufriendo mucho las consecuencias de la sequía. No se puede decir que ya se terminó. Para lo que es la agricultura, de algún modo, la lluvia es una recuperación casi casi que inmediata, pero todavía las napas freáticas están muy deprimidas, la zona ganadera, los esteros, le falta agua, comienza a aparecer la posibilidad de pastura, bueno, de a poco se va normalizando, por supuesto, cada productor quiere que sea inmediato, que sea ya, pero este es un proceso que lleva 4 o 5 meses, que es donde el Servicio Meteorológico Nacional está indicando para la provincia de Chaco precipitaciones normales, o por encima de los normales, hasta enero del año que viene, ahora en esta semana van a actualizar otra vez el pronóstico trimestral hasta febrero, bueno, si ese patrón de lluvia se mantiene, entonces hay expectativas, hay optimismo de que se pueda decretar el fin de esta sequía. Así que en ese aspecto, totalmente beneficioso las lluvias que están llegando en nuestra provincia y en la región noreste del país. Ingeniero, tuvimos aproximadamente 10 años de intensa sequía, este cambio, ¿hasta cuándo duraría? ¿Se extendería algunos años más? ¿Perduraría algunos meses? Bueno, es algo que no se puede afirmar, porque recién comentaba, lo que podemos visualizar hacia adelante en el comportamiento de precipitaciones, acá en Argentina, en Brasil, son 3 meses hacia adelante. Por supuesto hay modelos que te pueden predecir 6 meses hacia adelante, un año hacia adelante, pero con muy poca precisión. Ahí yo creo que hay que enfocar un poco a la historia de las precipitaciones. Si uno analiza cómo fue el acontecer de los últimos 60 años en líneas generales en la provincia o el año que hay registro de 90 años, lo que se observa es muy claro. Primero, una alta variabilidad de las precipitaciones agrupadas en años 3, 4 o 5 años que generan ciclos de sequía, como vos estabas mencionando, o años normales o ciclos de 4 o 5 años muy húmedos. Bueno, en mi opinión, ahora vamos a entrar otra vez en un ciclo de precipitaciones normales. Esperemos que no se vaya hacia arriba, que se generen lluvias demasiado elevadas como para entrar ya en un estado de inundación. Pero de algún modo, si la lluvia, al terminar la temporada, tendríamos que tener esta charla otra vez en abril y ver, a ver, cuánto llovió en esta temporada de lluvia que arranca en octubre y termina abril, así es históricamente, como para decir, bueno, fue normal o fue un poco por encima de lo normal, terminó ese periodo de sequía y por lo tanto, bueno, es muy probable que hacia adelante el ciclo sea normal o que se vaya hacia precipitaciones por encima de lo normal. Eso es lo que se observa si uno mira hacia atrás, hacia adelante, bueno, tenemos estos modelos que nos dicen hasta enero, hasta febrero, la lluvia puede estar un poco por encima de lo normal y es lo único que uno se puede agarrar como para decir, bueno, así serán las precipitaciones, así serán las temperaturas. No están diciendo que las temperaturas van a estar por encima de lo normal. El otro detalle que aparece muy nítido en el comportamiento del tiempo es la humedad. Son niveles de humedad muy altos, con lo cual también auguran, además de días calurosos y húmedos, la posibilidad de lluvia y bueno, eso dentro de un contexto de sequía que venía teniendo la provincia no deja de ser una muy buena noticia. Ingeniero, ¿y qué ocurre en lo que son las crecientes de los ríos que estábamos teniendo en estas localidades de declaración de emergencia? ¿Cómo está la situación en cuanto al río también? Bueno, el río Paraná ya se puede decir que terminó, está creciente, duró tres semanas, una creciente originada exclusivamente por una crecida del río Iguazú, que tiene una gran capacidad para generar crecidas muy importantes, impactando sobre el río Paraná. Va a seguir bajando, en mi opinión, medio metro más, y después hay que estar muy atento a si se repiten estos fenómenos de lluvia muy elevada sobre esa parte de emisiones, sobre la cuenca del Iguazú, en el sur de Paraguay, porque a su vez es la zona corazón del impacto del fenómeno del Niño. Entonces, es muy probable que se vuelvan a repetir nuevas condiciones para generar precipitaciones muy elevadas, con la parte negativa de que el río Paraná ya está más elevado que en esta anterior creciente. Con esta creciente, el río empezó con 4 metros, 4.50. Ahora va a estar en 5, 5.50, y por lo tanto, si el mismo fenómeno se repite, una nueva creciente en 10, 15 días la vamos a tener acá, pero con el río más elevado, todos los bajos ya mucho más cargados de agua, porque esta creciente, eso es lo que hizo cargar en la derivación de agua hacia los bajos, y por lo tanto, el impacto de una nueva crecida va a ser mayor. Ese, para mí, es el escenario que vamos a tener de esa primavera, del verano, hasta allá por marzo o abril, porque esas son las condiciones de generación de lluvias y de caudales del río Paraná. Por suerte, por suerte, el Paraná, aguas arriba de Itaipú, la gran cuenca brasileña del Paraná, está con valores normales. Está lloviendo normal, el río viene normal, esta no es una crecida propia del Paraná, sino, como dije, del río Iguazú, y el Paraguay viene bajo. Entonces, esos dos aspectos son muy positivos, pero hay que estar muy atentos, de ahora en más, que estas crecidas así cortas se vuelvan a reproducir, y eso dependerá de la cantidad de lluvia que caigan en cuánto tiempo, para ver si es la misma crecida, un poco más baja, un poco más alta que esta que tuvimos, que alcanzó los 7 metros en Barrantera.